Duarte, basta decir hoy simplemente Duarte, porque su figura lo llena todo este día, es un asumiento, pero es una figura que a través de lo largo de su vida nos hizo tanto bien, por eso lo recordamos simplemente de muchas maneras y en todas partes, en lo público, en las escuelas, en las casas, nosotros sabemos que esa figura es Duarte, que nos habla siempre y nos dice a nosotros cómo hemos de ser, cómo hemos de vivir, por eso nosotros hoy agradecemos a esta figura y nosotros también hoy la bendecimos, le damos gracias a Dios por lo que él es, por lo que él hizo y por esa fe constante que tuvo en el mismo Dios. Felicidades en el Día de Duarte a todos los dominicanos, porque Duarte es la figura que llena este día. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.